Tiene este limbrito de chulo, viejito. Ay, es grande este. Reloso lo es. Este es el que acá ve. Mira que bien. Este es el pollito. Dale este viejo ya. Dale un niño aquí. ¿Qué tenemos aquí? Este es el otro aquí, viejo. Están presentando gallinos hoy, muchachones. Este va a trabar su billete, video. Báilale, su migrante. Este es el 3-10. Tira este, viejo. Tira este, viejo. Las rifas. Este es un gallo totalmente bien pesado. Un gallo peso pesado. ¿Cómo la metes tú? Tengo que cambiármelo de mano porque me pesa. Mírenlo aquí. Mueves el chullo con tan solo 25 dólares. Gallo Santo y Domingo con narices en el HD. Otro rifa más para los suscriptores. Dime a mí entonces. Yo lo voy a subir este vez. ¿Cómo es? Dime a mí que lo que tú vas a hacer. ¿Qué lo que tú vas a hacer? Con Dani ahí. Ponte este lado para que sale de Ajo. En vivo, en vivo, en vivo todo, en vivo, en vivo todo. ¿Estále ahí? Seis o no voy a che de ahí. Yo salgo conmigo con Dani o te entrega más. Otro rifa aquí donde Miguel no vaya. Es lo que es que este es un ejemplar. Pesando 3.13 de buena línea con características para padres. Un gallo bien hecho, un gallo grande. Dile algo, Dani. Con 25 dólares puede ser de usted este animal. Aquí donde Miguel no vaya. Un animal original. ¿Es la placa de ahí? Quédate ya un poco cola blanca. Mira esa mota que bonita, saludable. Miguel no vaya con solo 25 dólares. ¿La placa? Voy a entender que hay completo. Ahí está todo ahí. Ahí sí. La placa es 10.184. Puedes ser suyo, con tan solo 25 dólares. Ahí son tú conmigo con Dani Sergio en un HD. Otro rifa más.